Gracias a Dios por el resultado que hemos obtenido de un difícil rival, hoy en día analizándolo hemos hecho un buen partido en lo colectivo, no lo pudimos ganar, pero bueno, gracias a Dios pudimos sacar un punto que para nosotros es importante seguir sumando. Sabemos que es un gran equipo con grandes jugadores, está por un tero y es un equipo que todos los años pelea ahí, en el campeonato local, internacionalmente, así que sabíamos contra el equipo que jugábamos, por eso teníamos que estar concentrados en todo lo que duraba el partido y bueno, en ese sentido hicimos un gran encuentro. Aspiramos a mucho más, obviamente, para eso trabajamos todos los días con los órdenes del profe, así que aspiramos a seguir sumando, a seguir creciendo como equipo, así que esperemos poder lograr.